El Colegio de Enfermeros viene realizando un trabajo con la Fundación Barceló, con la Universidad, para poder traer la licenciatura de enfermería a la provincia. Otra posibilidad de formación y capacitación continua para los enfermeros que ya están trabajando en nuestra provincia, que se forman en nuestra provincia. Las tecnicaturas están en la ciudad de Río Grande y de Ushuaia, a través de los CEN, y ellos luego ingresan a trabajar, tanto en el subsector público como en el privado, pero el hecho de poder realizar la licenciatura a distancia y utilizando la infraestructura sanitaria para realizar las prácticas del Ministerio de Salud va a ser muy importante porque va a poder permitirles la formación en un año y medio. Siempre el fin principal es el paciente. Toda capacitación llega luego con mejor calidad de atención hacia los fueguinos y hacia los pacientes que utilizan el sistema de salud. Así que ese es el fin más importante. La provincia de Tierra del Fuego es una de las provincias con más profesionales, enfermeros, licenciados. Tiene un alto grado de formación, así que eso es para destacar también. Y bueno, creo que la pandemia visibilizó el sistema de salud de la provincia y cómo pudo responder ese sistema de salud y la calidad de profesionales que tenemos en la provincia.